El Senado consultó a familiares de personas desaparecidas para aprobar la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares que obliga al Gobierno a buscar a una persona inmediatamente en cuanto exista reporte, denuncia o noticia, a investigar hasta llegar a la verdad y hacer justicia en un delito imprescriptible y continuo. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima Tercera Legislatura. ¡Gracias!